Hola que tal muchachos, espero de que ustedes se encuentren de la mejor manera posible En este nuevo video no simplemente estaremos viendo nuevas actualizaciones Sino también algunas otras cosas mas que tienes que saber Lo primero es, si tienes un dispositivo de Xiaomi, Redmi o Poco Muy importante, ya tenemos dos programas de reclutamiento para estos dispositivos Para que puedan probar nuevas versiones y actualizaciones pues de MIUI Xiaomi y Redmi, un programa completamente independiente al de Poco Y el de Poco pues ahora en el hilo han agregado mas nuevos dispositivos Para que también puedan probar nuevas versiones de MIUI Así que atentos al canal porque en pocas horas estaremos compartiendo esos videos Para que puedas formar parte de ese programa y probar nuevas versiones En el caso de los dispositivos de Poco, versiones estables y pues de MIUI Global Y Xiaomi y Redmi ya estaremos viendo próximamente con respecto a ello Así que empecemos de una vez, tenemos varias nuevas actualizaciones Dispositivos muy conocidos Así que Redmi 10A, MIUI 12.5, ROM Global y Android 11 Redmi 10C, MIUI 13, ROM Rusia y Android 11 Redmi Note 11 Pro Plus 5G, MIUI 13, ROM Europea y Android 12 Xiaomi 11T Pro, MIUI 13, ROM Global y Android 12 Redmi 10A pues acá MIUI 12.5, ROM Taiwan y Android 11 Redmi 10C, MIUI 13, ROM Taiwan y Android 11 Hago una pausa para mencionarte que aunque el estado de la actualización por acá diga versión estable La vamos a verificar también mediante MIUI es porque puede ser una versión estable que esté bajo un programa mi piloto Así que muy importante Sigamos por acá, Poco, MIUI 4 Pro 5G, MIUI 12.5, ROM Turquía y Android 11 Poco, MIUI 4 Pro 5G pero en este caso pues acá MIUI 12.5.2.0 en la ROM Turquía y Android 11 Redmi Note 11 Pro, MIUI 13, ROM Turquía y Android 11 Redmi 10A, MIUI 12.5, ROM India y Android 11 Hago otra pequeña pausa para mencionarte de que el calendario Q2 de Xiaomi de MIUI 13 Global Que está siendo liberado para muchos dispositivos Ya se está completando, ya nos encontramos a más de un 50% de la fecha acordada Recuerden, calendario Q1 de Xiaomi, Enero, Febrero y Marzo Este es el Q1, el Q2 es a partir de Abril, Mayo y Junio Si ya viste el calendario de aquellos dispositivos que estarán recibiendo MIUI 13 Global Como por ejemplo los Redmi 9, los Redmi Note 9, el Poco X3 NFC Creo que también pues había mencionado Si pasa esta fecha pues y se llega a modificar en cuanto al lanzamiento de la actualización Lo que se había acordado en el calendario Q2 Es probable de que si no lo reciben mediante el calendario acordado del Q2 Para esos dispositivos es probable de que la actualización la reciban a principios del tercer calendario Q3 Que vendría siendo Julio, Agosto y Septiembre si no me equivoco Así que pues también tómenlo muy en cuenta Tenemos por acá Redmi Note 10 5G y Poco M3 Pro 5G MIUI 13, ROM Global y Android 12 Una actualización muy esperada Xiaomi 10, MIUI 13, ROM Rusia y Android 12 Xiaomi 11 Lite 5G, MIUI 13, ROM Rusia y Android 12 Xiaomi 11 Lite 5G, MIUI 13, ROM Taiwan y Android 12 Xiaomi 10, MIUI 13, ROM Turquía y Android 12 Redmi Note 10 Pro, MIUI 13, ROM Rusia y Android 12 Una actualización muy esperada para la versión Rusia de Redmi Note 10 Pro Xiaomi 11T Pro, MIUI 13, ROM India y Android 12 Xiaomi 11T Pro, MIUI 13, ROM Indonesia y Android 12 Xiaomi 11T Pro nuevamente MIUI 13, ROM Rusia y Android 12 Xiaomi 12 Pro, MIUI 13, ROM India y Android 12 Redmi 10C, MIUI 13, ROM Global y Android 11 Redmi Note 11 Pro Plus 5G, MIUI 12.5, ROM Global y Android 11 Y les quiero mencionar, no actualicen porque simplemente es una nueva actualización Algunas cosas muy importantes que tienes que saber es que una vez actualices Si es un parche de seguridad Recuerda que las aplicaciones de seguridad pues ya se van a actualizar a sus versiones base Ejemplo, si te actualizas entonces es probable de que la versión que estabas probando 6.1.6 Que te instalaste manualmente es probable de que se te devuelva tu versión base O ya no la puedas volver a probar porque ahora tu versión base será superior a la 6.1.8 global O mejor aún la 6.2.0 que Xiaomi liberó de manera global Entonces es muy importante de que tomes eso en cuenta de que algunas versiones base Que pues ya tienes serás actualizada Serán actualizadas más bien y no vas a poder probar versiones anteriores que estás probando actualmente Así que tómalo en cuenta Poco M2 Pro, MIUI 12.5, ROM India y Android 11 Xiaomi 10T Lite, MIUI 13, ROM Europea y Android 12 Xiaomi Note 10 y el Xiaomi Note 10 Pro, MIUI 13, ROM Indonesia y Android 11 Poco M4 5G, MIUI 13, ROM India y Android 12 Poco F4 GT, el nuevo dispositivo que es el Redmi K50 MIUI 13, ROM Europea y Android 12 Poco X3 Pro, MIUI 13, ROM Europea y Android 12 Una actualización muy esperada Poco F4 GT, MIUI 13, ROM Taiwan y Android 12 Pues acá Redmi 10C, MIUI 13, ROM Rusia y Android 11 Xiaomi 12X, MIUI 13, ROM Europea y Android 12 Xiaomi 11 Lite 4G, MIUI 13, ROM Indonesia y Android 12 Redmi 10C, MIUI 13, ROM Indonesia y Android 11 Redmi Note 11S o Poco M4 Pro MIUI 13, ROM Rusia y Android 11 Redmi Note 11S o Poco M4 Pro MIUI 13, ROM Taiwan y Android 11 Xiaomi 11 Lite 4G, MIUI 13, ROM Rusia y Android 12 Poco F4, o bueno, Poco F2 Pro, perdón MIUI 13, ROM Turquía y Android 12 Xiaomi Note 10 y el Note 10 Pro reciben MIUI 13 en la ROM Rusia y Android 11 Para ambos dispositivos la misma versión de MIUI Redmi Note 11 Pro Plus 5G, MIUI 13, ROM Global y Android 12 Y te quiero mencionar que pues hubieron tres modelos de dispositivos de Xiaomi Que estaban recibiendo actualizaciones pues acá malogradas o que no estaban de la mejor manera Y estaban ocasionando problemas serios Así que no te preocupes porque dichas actualizaciones fueron pues acá retiradas oficialmente por parte de Xiaomi Así que no te estarán llegando y creo que también pues uno de estos dispositivos afectados Era el Redmi Note 11 Pro, no sé si la versión Plus 5G pero se había pues hablado de esto Así que no tengas miedo porque Xiaomi pues acá retiró dicha actualización Tenemos el Poco F3 señores, MIUI 13, ROM Global y Android 12 También tenemos al Xiaomi 11T Pro, MIUI 13, ROM Japón y Android 12 Poco F4 GT, MIUI 13, ROM Rusia y Android 12 Poco M3, MIUI 12.5, ROM Global y Android 11 Xiaomi 10T y el 10T Pro reciben MIUI 13 en la ROM Global y Android 12 Xiaomi pues A3, MIUI 12, ROM Global y que ya no dice la versión de Android Bueno es Android 11 Xiaomi 11 Lite 5G en la nueva edición o New Edition MIUI 13, ROM India y Android 12 Redmi Note 11 Pro, MIUI 13, ROM Taiwan y Android 11 Estos dispositivos tienen mucho soporte últimamente Redmi Note 11 en la versión NFC MIUI 13, ROM Rusia y Android 11 Redmi 9A, MIUI 12, ROM Rusia y Android 10 Bueno está un poco atrasado con la versión de Android Poco X3 Pro, MIUI 13, ROM Indonesia y Android 12 Muy importante esa actualización y te recomendaría Que si tienes un dispositivo de Xiaomi Redmi o Poco Te unas a grupos de Telegram específicamente para ese dispositivo O también puedes buscar grupos y comunidades de Facebook Donde también discuten con respecto a las nuevas actualizaciones Muy importante Poco F4 GT, MIUI 13, ROM Indonesia y Android 12 Ya está recibiendo todas esas nuevas actualizaciones Son diferentes versiones de MIUI Recuerdas un nuevo equipo pues de acá de la submarca de Poco Xiaomi XT y el XT Pro reciben MIUI 13 en la ROM Turquía y Android 12 Redmi Note 10 Pro y el X Pro Max, MIUI 13, ROM India y Android 12 Poco F3 nuevamente, una nueva actualización de MIUI 13 en la ROM Indonesia y Android 12 Redmi Note 10S, una actualización muy esperada MIUI 13, ROM Global y Android 12 Xiaomi XT y el XT Pro reciben MIUI 13 en la ROM India y Android 12 Redmi Note 11 o Poco M4 Pro por acá reciben MIUI 13 en la ROM Indonesia y Android 11 Redmi Note 11 Pro, MIUI 13, ROM Global y Android 11 Redmi Note 11, la versión NFC, MIUI 13, ROM Global y Android 11 Redmi Note 11, MIUI 13, ROM Global y Android 11 ¿Qué pasa? Que no están recibiendo Android 12, se esperaba de que la recibiesen en esta nueva versión pero todavía Xiaomi no se decide Xiaomi, Xiaomi A3, MIUI 12, pues acá ROM Europea y Android 11 Xiaomi 11T Pro, MIUI 13, ROM Turquía y Android 12 Poco X3 Pro, MIUI 13, ROM India y Android 12 Poco X3 Pro, otra vez MIUI 13, ROM Turquía y Android 12 casi en todas sus versiones de MIUI se está actualizando nuevamente y por acá tenemos algo muy importante Android 13, la beta ya disponible para los Xiaomi 12 el 12 Pro y el Xiaomi Pad 5 así que muy importante, estos serán los primeros dispositivos también se incluye el Redmi K50 Pro que estarán pues probando Android 13, la beta próximamente y es muy probable de que Xiaomi A3, pues toma esa versión de MIUI pues acá MIUI 13 o MIUI 13.5 con Android 13 y luego pues las lancen a modo de custom ROM y la podamos probar pues próximamente en un Redmi K50 Pro ahora bien señores, con respecto a los estados de la actualización se van a la aplicación de MIUI y por lo general la aplicación de MIUI es detecta el modelo de su dispositivo y lo pone pues por primero por aquí arriba si no te aparece el modelo de tu dispositivo exactamente pues lo puedes buscar acá donde dice buscar un dispositivo y buscar el modelo de tu terminal seleccionamos acá si quieres verificar el registro de cambios y el estado de la actualización muy muy importante por acá me selecciona directamente mi versión de MIUI así que le doy un clic por acá sé que no fue pues la versión global del Poco X3 Pro que recibió una nueva actualización así que vamos a buscar la ROM europea que sí recibió una nueva actualización y no sé si recuerdas que decía versión estable o tal vez decía versión MiPilot pero acá como tú puedes ver este es el estado de la actualización MiPilot seleccionamos y por acá como puedes ver aquí nos dice el registro de cambios y por acá nos dice es una actualización MiPilot si no estás en el programa MiPilot puede no dejarte actualizar así que tómalo en cuenta ya próximamente estaremos compartiendo el registro pues acá MiPilot para que te puedas registrar si tienes un programa bueno si tienes un dispositivo de Poco y si tienes un Xiaomi o un Redmi también tenemos un nuevo programa un nuevo reclutamiento para estos dispositivos para que puedan recibir y actualizar a nuevas versiones pues de MIUI próximamente así que pues tómalo en cuenta si quieres descargar una actualización o te la quieres instalar manualmente pues simplemente le das por acá donde dice descargar y selecciona el paquetito Recovery o el paquete OTA dependiendo de tu versión de MIUI te recomendaría el paquetito Recovery ya que pues da menos problemas al instalar manualmente así que tómalo en cuenta si es una versión MiPilot y no formaste parte del programa MiPilot entonces no te va a dejar instalar si formaste parte pues sí te va a dejar instalar y para instalar la actualización manualmente simplemente te vas a la configuración del dispositivo sobre el teléfono te vas en versión de MIUI picas varias veces en el número 13 de MIUI hasta que te salga las actualizaciones adicionales de funciones están activadas te vas a los tres puntos de la parte derecha superior y te vas por acá donde dice seleccione paquete de actualización y buscas la actualización que acabas de descargar no la selecciones desde el menú reciente ya que no es un directorio directo así que no te va a dejar seleccionar así que señores sin más nada que agregar a este video espero de que te haya gustado si no has visto tu dispositivo por acá recibiendo una nueva actualización no te preocupes porque suelen recibir nuevas actualizaciones entre dos a cuatro meses versiones estables de MIUI y forma parte del programa MiPiloto para que puedas recibir nuevas actualizaciones antes y seas un probador y en la caja de comentarios no olvides comentarme pues si encontraste tu dispositivo por acá lo actualizaste y que tal la experiencia luego de actualizar así que señores me despido SolverGallet un fuerte abrazo y recuerde que nosotros nos estaremos viendo pues ya sabes en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!